Dios te bendiga y en el día de hoy quiero presentarte una herramienta que va a ser de gran utilidad y es el sitio web que se llama bibliatodo.com Es un mal cristiano donde puedes encontrar noticias, estudios bíblicos, concordancias de la Biblia, diferentes Biblias en línea, en diferentes versiones o traducciones En fin, herramientas que te van a ayudar a consultar y te van a facilitar lo que es la elaboración al momento de hacer estudios o posteos Nos vamos a ir directamente a la página, es esta, bibliatodo.com Cuando lo escribes, en este caso me abre en inglés, lo voy a cambiar a español Como les decía, aquí vemos 15 y diferentes herramientas Sin embargo, quiero ir directamente al comentario mío Que es lo que quiero enfatizar en este tutorial Aquí tenemos comentario bíblico Lo que hice fue simplemente, escribí la página bibliatodo.com Elegí el idioma español, parte superior derecha Y me fui aquí donde dice Biblia estudio, comentarios bíblicos Inmediatamente se describen los comentarios que están disponiendo En la parte izquierda, en la parte izquierda, hay una versión completa de comentarios Esta que está a la derecha Son simplemente partes Me voy a ir directamente a la derecha Y voy a ir directamente a la derecha que tengo en la derecha Y aquí la traducción Reina Valera del 60 Sin embargo, puedo cambiarla por la que desee la traducción O puedo recomendarla a la derecha Tener un mejor entendimiento al verla a la derecha Entonces aquí tenemos el comentario Así como puedo cambiar la traducción a sí misma Puedo pasar de un comentario a otro Veamos esto Aquí tenemos la Biblia Aquí tenemos el comentario Como pueden ver Como pueden ver Por ejemplo en capítulo 1 El apóstol dice O advierte Que no se hagan maestro Muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación Y aquí El comentarista Habla acerca de Las elevadas normas Del liderazgo Habla de rasgos del líder Y nos dice aquí el comentarista Por qué el apóstol está dando esta recomendación Y es que Es algo que no se toma a la ligera Sino que es algo Que tiene gran responsabilidad Si quiero irme a otro comentario Me puedo ir a esto Este es uno de los que también uso Que tengo la Biblia de estudio Y aquí dice Y aquí dice el comentarista En el diario Miren lo que dice el comentarista Que la enseñanza es una profesión de gran valor y respeto en la cultura política Miren también lo que dice El comentarista El comentarista también nos aclara Una situación que pasaba en ese entonces Y es que dice que muchos judíos Llegaron al cristianismo Y inmediatamente Querían ser maestro Entonces miren lo que dice también aquí El apóstol advierte que es bueno aspirar a enseñar Pero es una responsabilidad muy grande Entonces ahí vemos Con esta introducción o explicación Que no está el comentarista El por qué el apóstol Santiago hace esa pertencia Y era que eso era una Era una profesión de gran valor Y era algo que no se podía tomar a la ligera Y al parecer en ese entonces Muchos de ellos lo estaban tomando A la ligera y no estaban miedo Que era una gran responsabilidad Entonces a la hora de usted Preparar con los dedos una enseñanza Puede utilizar estos recursos Como les dije al principio Si quiere irse a otra traducción Lo pueden hacer en la parte izquierda Aquí donde están las líneas Y a la derecha está el comentario Miren aquí cuántas traducciones hay disponibles Son varias, muchas Igual que en el comentario O sea que tenemos diferentes recursos Para nosotros poder estudiar También hay otro disponible Y es el diccionario bíblico Aquí vamos al diccionario bíblico Vamos a buscar la palabra maestro Entonces tenemos aquí la palabra maestro Al igual que en los comentarios Al igual que en los comentarios Y las biblias que tenemos diferentes opciones Para escribir Asimismo en el diccionario Tenemos diferentes opciones Que esta herramienta Esta página web Nos ofrece Por ejemplo aquí dice la palabra maestro Y el lado me dice De dónde, cuál diccionario Me está dando esa referencia Otro que tengo aquí es este Esas letras que ven ahí azules Son referencias a citas bíblicas Aquí vemos otra traducción Por otro diccionario diferente Lo que hace esta herramienta Es que para la palabra que yo busqué Lo busca en los diccionarios Que tiene disponible Y ahí lo vemos Entonces hay algo importante De esta herramienta De esta herramienta Que es totalmente en línea Y totalmente gratuita Como les dije Solamente escriben BibliaTodo.com Si les abre en inglés Solamente pueden Lo cambiar aquí Donde están los idiomas Y luego aquí Donde dice Biblia Estudio Se van al Comentario Al diccionario También está la Biblia en línea Múltiples Biblias También tiene Biblia en audio Que es Por ejemplo En el caso que usted no quiera leer No quiere escuchar Ahí están los audios También tiene la concordancia bíblica La Biblia paralela El diccionario Fue lo que vivo Curiosidades Y también tiene versículos Aparte de que también Es una página De noticias Donde salen también Artículos de interés Y muchas herramientas Para nosotros Los cristianos Vamos a acercarlo Aquí les muestro Una de las Biblias Que estuvimos viendo Biblia de estudio Plenitud Esta tiene la traducción De la regla valida De 1960 Como la pueden ver En la zona Está marcada Y por 43 Por 40 dólares Es una de las Que tengo Te le dije Es una Limitación piel Hay Más Económicas Que son Las Biblias De tapaduras Sin embargo Las de tapaduras Son más Económicas Y Tienen La Desventaja Que se deteriora Mucho más Rápido Porque el cartón Al usarse Se deteriora Más rápido A menos Que usted pueda Conseguirle Un forro grande Para guardarla Así la podría Cuidar un poquito Más La otra Biblia Que le presenté Es la Diario de vivir Otra Biblia de estudio Esta también Es imitación piel Y no No son Están marcadas En 56.80 dólares Están disponibles En la librería especial Pero para que tengan Una idea De El precio Más Que por Que rango De precio Está Rontando También Al igual Que la otra Hay Más Económica Que es un lado La que tiene La tapadura Pero muchas veces Al ser Líneas de estudio Un poco grande A veces Se hace un poco Difícil Conseguir Un forro Para Poder Cuidar La Se Detero Después Por Muchas Personas Prefieren Parar Un poquito más Y Comprarla En una habitación tan fiel Aquí les presento Como se vería La Biblia por dentro Es una foto Ahí del capítulo 3 Esa es la Biblia plenitud Y Aparte De los comentarios Que tienen En la parte Inferior También Tienen esos Cuadros Tienen mapas Tienen Diferentes Recursos Que nos ayudan En el estudio De la Biblia Pero en el caso De que usted Tenga una Biblia Que no sea de estudio Sencilla Pues puede utilizar Eh Las herramientas Disponibles En la página web Que le presenté Se lo presento Eh Para ver Cómo se Cómo luce la Biblia Y me fui directamente A un capítulo Que estuve enviando Aquí le presento La otra Esta es la De Diario Biblia Como pueden ver En la parte de arriba Están los capítulos Y los versículos Y debajo Va mostrando La explicación O el comentario Para la mayoría De versículos Por ejemplo Ahí está En el capítulo 3 Aunque no se ve Solamente se ve En la parte de abajo Ven que Explica El 3.1 Lo mismo Que vino en línea Es lo mismo Que está explicando En la versión Empresa Lo único Que la versión Empresa Nos da Más detalles Nos crece cuadros Y es un poquito Más fácil De ver Pero ya es Una opción Muy Eh Económica Para nosotros Poder tener Recursos Gratuitos Hasta aquí Este tutorial Sobre el uso De la página web O el sitio web Cristiano BibliaTodo.com Espero que haya sido De gran ayuda Que le saques provecho A esas herramientas Que están disponibles Para cada uno De nosotros Y que nos van a ayudar En el momento Que tengamos que preparar Un bosquejo O en nuestro estudio Individual de la Biblia Si no tienes Si no tienes La posibilidad De pues Adquirir Una Biblia de estudio Y aún Si tienes Ya una Biblia de estudio Pues tienes opciones A ver Otros comentarios Y así Enriquecer Los conocimientos Que ya tienes Y los recursos Que ya tienes Así que Si te gustó Compártelo Dale me gusta Y puedes suscribirte A nuestro canal Para que puedas disfrutar De más contenido Bíblico Que te puedas hacer De edificación Para tu vida Así que gracias Por tu sintonía